Y esta es otra preguicia Más de Carlos Andrade Publicidades, el vagabundo El que rifa en califas Y esta es la buena, epa Más de Carlos Andrade Y pega el sabor Y pega el sabor Pesadilla Más de Carlos Andrade Dice, dice, y venga el sabor Ariel Hernández Sonido Master Hasta New Jersey Y gozala con sabor Ese vale Hasta Las Vegas Y Nevada Pesadilla De Moisés Repilla Dice, 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 Dice Dice, 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 D Gracias.